La gente y Anónimo, como veis, no pensaréis que esta es mi casa, porque no, no lo es. Es porque, como ya sabréis, a todos los youtubers como yo les han dado las vacaciones de verano y hemos decidido pasar parte de las vacaciones en un apartamento y en este vídeo os lo vamos a enseñar. Verás, mi padre y su amiga pues son los que van a estar con nosotros en el apartamento y mi madre está en el trabajo, ¿sabéis? Y ya que se han ido a comprar, pues como no hay nadie y no nos molestarán, pues grabaremos todo esto. Primero el dormitorio, que es donde empezamos a grabar. Aquí está la cama, gentucha. Claro. Y sí, soy el hermanizo de Iván. El que graba. Bueno, a veces salgo en sus vídeos, pero bueno, aquí hay una telucha. Aquí hay un espejucho. Que es increíble que con los pequeños que esté allí arriba. Y por cierto, mirad, graba abajo. ¿Sabéis quién es ese? Es el chuchito de la amiga de mi padre, se llama Hulk. Di hola. Mira, hola chucho. Se ve el ojo así brillante, pero bueno. En realidad no lo tiene brillante, aunque hay datos que sí. Esta es la puerta, pero me gusta. Donde salimos y el tramo y se nota. Y este es... Aquí he echado una silla de estas. Este es el bañito, bañito baño. Cuando lo vi por primera vez me flipé porque es que echaba guay y me gustó. Sí, tengo un pijama de Pokémon. Y bueno, mira, aquí está el bañito, aquí está lo de limpiarse el culo, aquí... No, en serio, eso es para limpiarse el culo. Sí, 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 lo sé. Aquí está, pero que Iván va a quitar eso. No, no, solo es para que lo veas. Aquí está esto con peces de hueco. Este es el sitio donde las personas... La bañera y el lavabo. Como todos los baños tienen un lavabo. Este es el sofá cama donde dormimos Hugo y yo. Sí. Esta es como una mesa donde ponemos las cosas, no sé, porque nosotros comemos ahí. Pues sí, mira, en un balcón. Mira, esto es todo. Y esta es la tele. Mira, esto, mira, dos cosas sobre esto. A ver, que esto es un sofá cama. Bueno, un sofá que se convierte en cama, es un sofá cama, ya sabéis. Y segundo, que este sofá cama antes estaba puesto aquí. Pero como no tendría sentido que la tele estuviera ahí y el sofá aquí, pues lo hemos puesto para acá. Y eso también nos serviría para dormir. Esa es la tablet de Hugo que está cargando. Bueno, a nadie interesa grabar una tablet. Mira, por increíble que parezca, esto es la cocina, aunque esté en una sala. Es que fíjate en esto, tiene una puerta, mira, tiene una puerta así. Y es que además la cocina no tiene esto. Bueno, no sé que lo tienen. Mira, Rosy, ese es el comedero de Jurco. Bueno, eso no hace falta grabarlo. Y aquí estamos en la terraza que hace una calor, que lo flipas. No, es el balcón. Bueno, es el balcón. Como veis, es gigante. Aquí es... Aquí es donde comemos, por eso hay un martel y no en esa mesa. Bueno, antes íbamos a desayuno aquí, pero es que el sol me estaba pegando en todo el pelo y me estaba quemando. Así que... Entonces comimos ahí, pero total, que nosotros comemos aquí. Y mira, ¿qué tenemos aquí? Tablas de surf. Nuestro padre nos lo compró para este día. No, por buenas notas. Y mira, la mía es esta amarilla pequeña. Espera, esta es la mía pequeña amarilla. Y ahora la de Iván. Y esta es la mía, que como veis es muy grande, ideal para surfear. Por cierto, que mi padre se gastó 55 euros en estas tablas tan guay. Sí, la mía valía 15, la de Iván valía 30. Por cierto, gente, cuando habéis visto la cocina, habréis pensado, no se veía el frigo, ¿dónde está? Pues os lo enseñaré. Pero... Mira, ahí está el chuchito. Es el chuchito jurco. Mira, esto parece muy tonto, pero es que hay que ir desde la cocina hasta aquí, porque mira dónde está la nevera, ¿ves? Es que es increíble, cuando habéis... O sea, el frigo. Solo hay cositas. Y bueno... Ahí arriba tiene un mini frigo. Allí arriba, sí, ahí. Y mira qué vista. Espera, aquí hay un flotado hinchable de esto. Aquí hay un flotado hinchable de esto. Si no se ve... Mira, me cabe a mi padre. Y mirad esto. Esa es la piscina. ¿Veis eso? ¿Veis que hay azul en ese fondo? Eso es la playa. Sí, es la playa. Como veis, la marea ha subido un montón. Y mira, es que la piscina desde aquí se ve pequeña, porque claro, estamos desde lejos, pero si tú te vas a la piscina es que es todo grande. Vamos, tú lo flipas. Y esa es la de los bebés, que es pequeña. Y ahí es donde tendremos la ropa y punto. Y bueno, aquí... Y bueno, vamos a despedirnos. Sé que es una pena, pero me da igual. Bueno, que se me olvidé deciros una cosa, y es que llegamos a este sitio ayer por la mañana. Pensaréis que tenía que haber grabado ayer, pero es que no tenía tiempo, así que lo he pensado hacer hoy, ya que se han ido a comprar. Así que, bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y suscríbete si el vídeo te ha gustado. Adiós. 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 Adiós.